qué tal amigos bienvenidos a panamio 100% hoy está haciendo un día súper espectacular miren este que se yo verano invierno ya no sé ni qué es lo que es pero hoy les traemos un vídeo muy bueno y recomendado por un suscriptor que vio el vídeo de las profesiones mejores pagadas en panamá y nos sugirió que hiciéramos uno de los mejores trabajos informales y mejor pagados aquí en panamá ahora esta es una lista bastante corta porque me imagino que hay bastantes trabajos que son muy bien pagados pero bueno esta es una muestra de aquellos que son bien remunerados en este hermoso país es correcto conseguir un trabajo aquí en panamá se ha vuelto un poco difícil y hasta posiblemente complicadísimo pero nada es imposible si tú tomas la determinación y la perseverancia para poder obtener excelentes resultados así que sin darle más vueltas al asunto empezamos con estas sugerencias de trabajos informales mejores pagados aquí en panamá como profesión número 1 tenemos el de albañil el ser albañil es una profesión bastante demandada aquí en panamá aunque por lo general muchos de nosotros sabemos cómo pegar un bloque no sabemos en realidad cómo hacerlo de manera profesional es por eso que muchas personas cuando quieren hacer alguna obra en su casa necesitan contratar a una persona que tenga la experiencia necesaria para poder realizar dicho trabajo así que cuando quieren colocar algún muro hacer repellos en su casa hacer algún piso o colocar alguna cerca necesitan contratar a un profesional como éste ahora qué sucede van a ver personas que van a tener cierto grado de experiencia es por eso dependiendo de esta experiencia es que van a obtener sus ingresos ahora un albañil puede ser independiente como también trabajar para alguna compañía constructora un albañil independiente puede estar cobrando desde 35 a 50 dólares el día pero le voy a ser bastante honesto yo lo he visto hasta más hasta 65 dólares el día eso va muy muy ligado a la experiencia pero si trabajas en alguna compañía constructora puede cobrar desde 5 dólares la hora y desde mil dólares o mil 100 dólares el mes una vez tenga tu casa ya construida y todo lo demás pues vas a querer hacer ciertos arreglos en la casa y vas a necesitar de un electricista que te haga ciertos trabajos de cableados profesional que tenga experiencia porque es importantísimo que cuando ejerces esta electricidad tengas que tener la máxima experiencia porque es un trabajo muy delicado en tema de seguridad en el caso electricista puedes también ser independiente o trabajar en una compañía todo eso va a depender de la experiencia que tengas para sí mismo obtener buenos ingresos para un electricista independiente más o menos aproximadamente puedes ganarte entre 25 a 60 dólares para trabajo del hogar si estamos hablando del cambio de cableado en la casa en el hogar pues ya estamos hablando de un poquito más en dinero y es aproximadamente 600 dólares por trabajo si trabajas para una compañía en específico pues tu ingreso puede estar calculándose entre 561 la hora o hasta de 1000 1200 mensuales y para convertirse en soldador aquí en panamá o en cualquier otro país es necesario cumplir que demanda esta carrera que aun cuando no es conocida como una carrera universitaria si exige cierto grado de conocimiento como metalurgia y química para poder colocar las piezas de una manera correcta amigos y para que tengan de su conocimiento para estos trabajos que he mencionado hay que tener bastante fuerza física en especial el trabajo de soldador ya que hay que estar cargando barras de hierro tener debida protección para no estar sufriendo algún accidente y los requisitos en panamá para hacer soldador no son muy rigurosos y realmente tener amplio conocimiento educativo no es necesario para ejercer esta carrera ni tampoco saber algunos o ciertos idiomas aunque si te puede abrir bastante puertas ya que si sabes inglés por ejemplo podrías trabajar en el canal de panamá digo yo estoy inventando esta parte entre comillas y amigos como es en todo entre más conocimientos tengas obviamente más es la remuneración y un soldador en el país trabajando para alguna compañía puede estar devengando desde 800 dólares hasta mil dólares o un poquito más pero investigando me di cuenta que trabajando para alguna compañía que se dedica a la construcción o soldadura puede estar devengando 561 dólares la hora o aproximadamente desde 1000 a 1200 dólares el mes y amigos la conducción de equipo pesado también deja muy buenas ganancias pero este trabajo si se necesita ciertos requisitos que son indispensables al momento de ejercer la profesión como por ejemplo necesitas un diploma de bachiller o perito dos años de experiencias como conductor de vehículos pesados y un curso relacionado con el manejo de equipo pesado hay también lo más importante una de las cosas más importantes es la licencia y que prácticamente te certifica para manejar este tipo de vehículos aparte de que necesitas todo esto porque también manejar un equipo pesado viene ligado al tema de la seguridad guau y oigan esto estas personas que hacen este tipo de trabajo puede estar ganando desde 1500 dólares hasta 5000 dólares es impresionante de verdad que sí créanme que en algún momento de la vida yo sí he pensado ser conductor de equipo pesado porque de verdad que la remuneración es buenísima y nos hemos quedado aquí a la sombra de este árbol porque la brisa está bastante fuerte no sé si se escucha y viene la profesión preferida de nosotros que lo puedes ejercer aquí en panamá y en cualquier parte del mundo cuál es maudi youtuber creadores de contenido así mismo es youtuber creadores de contenido para mí es una de las profesiones o de las mejores profesiones pagadas aquí en panamá y en todo el mundo porque mientras que estás durmiendo mientras que estás bañando te estás cobrando dinero aparte de que tienes tiempo con su familia mientras que estás trabajando entre comillas también está disfrutando claro que para mí y para héctor es uno de los mejores trabajos que puedes tener pero que estas personas han logrado ir de menos a más algunos en poco tiempo otros les ha costado hasta 10 años 15 años 20 años llegar a donde están con bastante esfuerzo porque aunque muchas personas no lo entiendan y no ven esta profesión como algún trabajo aparte de que también comentar en este mundo si no sabes qué haces tienes que editar tienes que ser tú mismo el fotógrafo tienes que ser el que hace el guión o sea todo esto es producción iluminación edición exactamente todo aquellos que no consideran que ser youtuber es un trabajo pues realmente tienes que vivir la experiencia para así es decir que no es un trabajo para que tengan una idea editando a nosotros nos cuesta nos toma ocho horas ocho horas ahora porque antes como éramos más lento nos tomaba hasta 10 12 horas editando solamente editando ahora el grabar casi como tres horas el grabar también nos toma tres horas dos horas dependiendo de lo que tengamos que hacer ahora hay veces que no tenemos que trasladar a ciertas a ciertos lugares y por horario el tráfico va sumando todo eso ahorita estamos aquí estamos cerca de nuestra casa y estamos bastante cómodos relajados pero todo eso es un trabajo todo ese tiempo así que realmente el ser youtuber consta de mucha responsabilidad mucho tiempo y mucho esfuerzo y también sobre todo perseverancia claro así mismo es a medida que va pasando el tiempo todo se va modernizando y estas cosas o de ser youtuber no estaban cuando estaba niño pero ahora tenemos que adaptarnos a los tiempos y también viendo las diferentes opciones laborales que hay porque ya no es necesario tanto ir a un trabajo y tomarse dos horas en tráfico y de regreso ya ahora puedes trabajar desde casa hacer trabajos digitales de cierto tipo de cosas que van a permitir pasar más tiempo con tu familia y es realmente eso es lo que se necesita lo que se van a acordar de cuánto tiempo te quedaste trabajando o qué tan tarde te quedaste no va a ser tu ex jefe no va a ser tus ex compañeros sino que van a ser tus hijos así que eso hay que pensarlo y hay que tomarlo en cuenta aparte de que si tú tienes algo que te gusta por menos nosotros hacemos contenido de turismo tú puedes hacer algo que te gusta si eres de cocina si eres doctor si tienes algo que te gusta alguna manualidad exactamente puedes crear tu canal de youtube así que si no lo has hecho empieza ahora porque te lo recomendamos full exactamente ahora Maudy cuánto gana un youtuber como dice un dicho el cielo es el límite nosotros cuando empezamos a ganar en esta plataforma el primer mes nos ganamos 30 dólares 30 dólares ahora no es que estamos ganando mucho dinero pero realmente es más de lo que empezamos a ganar el primer mes hay muchos youtubers que pueden ganar desde 30 dólares 40 dólares mensuales hasta 100 mil 200 mil un millón de dólares mensuales y para que tengan un dato mister bis factura más de un millón de dólares mensuales según social blade imagínense señores nada más esto es una probadita de lo que tú puedes obtener si empiezas a trabajar como youtuber así es y otro de los trabajos mejores pagados aquí en panamá es de la belleza en este sector de la belleza pues tú necesitas como mujer siempre estar bien arreglada que si las uñas que si el cabello y para eso siempre vas a querer de profesionales y para ejercer este tipo de trabajo es importante que ya hayas tomado un curso aparte que es una profesión muy buscada por los clientes porque como dije anteriormente nosotros las mujeres siempre queremos estar bellas y el salario aproximadamente para las que ejercen este tipo de trabajo si es independiente puede estar entre 800 dólares o hasta mil dólares mensuales puedes llegar hasta cobrar un poquito más eso depende de lo que trabajes diariamente y todo depende de la experiencia muy importante que tengas bastante conocimiento en cuanto a este tema se refiere y amigos uno de los trabajos también que te da bastante libertad es entrega de comida aquí en panamá uno de los más famosos es pedidos ya según una noticia que encontré en el periódico el panamá américa los motorizados están ganando 2 dólares con 50 centavos por entrega haciendo tres entregas al día se puede generar 750 dólares la hora y recalco depende del día depende de la fecha trabajando 8 horas al día son 60 dólares al día y según mis cálculos un motorizado o repartidor de comida se puede estar generando desde 800 dólares hasta 1400 dólares mensuales así que si hay algún repartidor de comida aquí en panamá que esté viendo este vídeo por favor confirme en los comentarios y díganos cuánto se puede estar generando al repartir comida en este tipo de plataformas otra plataforma también que está dando mucho de qué hablar acá en panamá y es muy famosa es in driver in driver es para los que no saben es una plataforma muy parecida o similar a lo que es uber y es otra plataforma o es otro trabajo que también te da mucho chance para poder estar con tu familia porque puedes trabajar seis horas ocho horas y hasta más o sea dependiendo de cuántas horas trabajes eso es lo que vas a generar ahora cuánto genera un in driver aproximadamente al mes bien vamos a ver cuánto genera más o menos al día un in driver puede generar desde 650 hasta 10 dólares eso va a depender de la región y del sector 650 a 10 dólares por hora ahora mensualmente un in driver se puede estar generando desde 800 dólares hasta 1500 dólares si le mete bastante ganas al trabajo ahora yo también hago in driver para los que no saben y hay días que yo me he generado desde 7 dólares la hora hasta 8 90 o 9 dólares la hora es bastante bueno pero no son todos los días nuevamente lo digo depende del horario depende de la hora depende del día si es fin de semana mucho mejor bueno amigos esto ha sido el final de este vídeo espero que les haya gustado espero que les sirva de bastante información y recuerden suscribirse dale like comentar y compartir y gracias por tanto apoyo vamos rumbo a los 7 mil suscriptores gracias a dios y gracias a ustedes gracias a ustedes por creer en el contenido que hacemos por creer en todo lo que nos hacemos con este canal y de verdad gracias infinita por estar aquí así es amigos y nos despedimos y nos vemos el próximo vídeo así que chao nos vemos